Bienvenido a SkydropX. En este video te enseñaremos cómo exportar tu historial de envíos. ¿Estás listo? Comencemos. Inicia sesión en tu cuenta de SkydropX y dirígete al apartado Historial de envíos. Ahí podrás encontrar el detalle de todos tus envíos desde que creaste tu cuenta. En esta pantalla, ubica el botón Exportar PDF. Se descargará un archivo en formato PDF con tu historial de envíos. Este te será de gran ayuda para llevar una buena organización de tu logística. Si tienes alguna duda o comentario, ponte en contacto con nosotros a través del correo hola arroba SkydropX punto com. Estaremos felices de apoyarte.